Poema Poema es luz que brilla ya en el cielo Poema es recordar un ser querido que uno quiere y que no tiene Poema es el cantar de un pato adicto que vive fuera de su ritmo con la espera de volver Poema es soledad de la alborada Un hierro triste en la calzada queriendo la luna alcanzar Poema es la soledad de la alborada Un trovador en serenata queriendo la luna enamorada Poema es la tristeza, es la alegría, es el nacer de un nuevo día Es dolor cruel de una pasión Poema es un poeta apasionado, es escribir desesperado lo que está aquí en el corazón Poema es el cantar de un pato adicto que vive fuera de su ritmo con la esperanza de volver Poema es soledad de la alborada Poema es soledad de la alborada Un hierro triste en la calzada queriendo la luna alcanzar Poema es soledad de la alborada